Hola Beatriz, usted es la mamá de cinco niños, ¿verdad? Sí, cinco niños tengo. ¿Me puede presentar los niños? Michael es el primero, Rodrigo el segundo, José el tercero, Oscar el cuarto, y Soraya el la quinta. Y vino a verme en mi casa hace dos días, ¿por qué? ¿Por cuál razón? ¿Puede explicar? Por la razón que me enteré que se había retirado José del colegio y yo pensé que la mensualidad que recibe José podía ser cambiada a Michael, porque él está necesitando. Michael, dígame un poco por qué quieres estudiar, cuál es tu... ¿Desde cuánto tiempo estás con el colegio americano? Tres años. ¿Tres años? ¿Y te gusta? Sí. ¿Vas a la escuela cada día o a veces faltas? Todas. ¿Y qué te gusta en el colegio? Todo. ¿Todo? ¿Cuál es la calidad de los cursos allá? ¿Me puede explicar un poco? Ciencias naturales, estudios, cultura física, educación sexual, computación, lenguaje. Pero, ¿qué te gusta? ¿Es mejor que el colegio de aquí? Sí. ¿Por qué? Porque explican mejor. ¿Explican mejor? Sí. ¿Y cuántos alumnos son en tu clase? Once. Once. ¿Y en el colegio normal, cuántos alumnos? Alrededor. 24. 24. Entonces, ¿te parece que hay más posibilidad para estudiar cuando hay un pequeño nombre de alumnos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué quieres decir? Porque la gente, los amigos que ayudaban a José, sí, estamos buscando otro niño para ayudar. Entonces, ¿qué quieres decir tú a los extranjeros? ¿Qué tienes que decir? ¿Cuál es tu mensaje? Si te ayudan, si te ayudan, ¿por qué sería bien que te ayudan? Porque necesito. ¿Necesitas por qué? Para estudiar. Porque, porque hasta ahora estaba tus parientes pagando eso. ¿Cuál es el problema ahora? Que el papá se emborracha. ¿Ah? ¿Tu papá se emborracha? ¿Desde cuánto tiempo? Sí. ¿Recién? Uh-huh. ¿Y no puede trabajar? No, sí. Sí, pero a veces falta él a su trabajo. Eso es. Ok. Bueno, te voy a, voy a poner eso en el internet y decir a los amigos que pueden mirar eso y vamos a tomar una decisión y, y, dejarte saber en poco tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es tu apellido? Jaramillo, Japón. ¿Jaramillo qué? Japón. ¿Japón? ¿Como el país? Ah, uh, ok. Michael Jaramillo, Jaramillo, Japón. Eso es. Ok, gracias, Michael. ¿Qué edad tienes? 12 años. 12 años. ¿Y estás en qué clase? En tercer curso. Tercero curso. ¿Noviembre está pagado? No. Octubre ni noviembre no está pagado. ¿Por qué? ¿Por qué no fue pagado? Porque todavía no, o sea, no, no he ido. Sí, y el problema es que su marido está con alcohol, problema de alcohol. Sí. Igual, la ayuda siempre me la prestaba otra persona, pero ya no está aquí. ¿Quién estaba ayudándole? El, el padre de la iglesia de arriba. Ah, ok, ¿de Iskalluma? Sí. Ah, ok. Entonces ya no, él ya se va. ¿Y hasta cuándo él ayudó? El año pasado, todo el año. Ah, ok. Sí, él ayudó todo el año. Él fue y pagó todo el año. Ok. Sí. lo que podemos hacer porque probablemente vamos a ayudar dos niños y solamente vamos a pagar el colegio porque vamos a seguir ayudando a José con un poco de comida porque no podemos parar todo. Entonces sería la ayuda que propongo. Pero bueno, es, es, tiene mucho valor porque pagar es como 400 dólares para el año, ¿verdad? Sí, porque 40 dólares por 10 meses de estudio es 400 dólares. Sí, igual, este, la persona que nos ayudaba iba al colegio y dejaba pagando él mismo. Sí. Sí, así, así. Y luego, como ya se va y no, no sé quién vendrá o... Vamos a ver, no se preocupe, van a, los amigos van a mirar eso y van a, vamos a tomar una decisión la próxima semana. Igual a lo mejor quieren que usted conozca mi casa donde vivo, a lo mejor. Sí, podría ser después. Primero van a, a decir si, si están convencidos porque el error que hicimos en el pasado con José es que él no quería estudiar, entonces estábamos empujando, empujando, pero cuando uno no quiere estudiar no se puede. Hay muchos niños inteligentes que desean salir adelante pero no pueden porque no tienen. Sí, verdad. De pronto José no quiere aprovechar. Sí, es una pena, me da mucha tristeza, pero... es una pena porque él debería salir adelante a lo mejor y no quiere, igual hemos conversado con José y yo le he dicho José aprovecha. Le digo, yo necesito también, le digo, pero yo puedo buscar en otra parte. Le digo, pero aprovecha, le digo. Y no, no quiere, no quiere. Él siempre llega a mi casa. Este tiempo no lo he visto. Yo tampoco. Hace más de una semana, dos días que no lo he visto. No, no parece. Espero que no tenga problemas. Sí. pero a lo mejor cuando sea un joven, un adulto más se arrepienta, ¿no? Dígan, lo aproveché, lo estudié. En cambio, él pone interés y entonces yo por eso lo hago por ellos, para que estudien, se preparen, ¿no? porque a él sí le gusta. De pronto, si no le gustara, yo no hiciera nada igual. No hiciera nada. Y así veo tantos chicos que les gustan y no tienen para estudiar y son inteligentes. Sí. Sí. ¿Qué quieres hacer después, Michael? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué profesión? Abogado. ¿Abogado? Uh, eso me interesa mucho. Entonces, cuando tú estás abogado, me vas a ayudar, ¿verdad? Ok. Muy bien. Gracias por venir y le damos noticias la próxima semana. ¿Qué día? Como la mitad de la semana para que los otros tengan tiempo de... Pero yo conozco a Staline, entonces puede aguantar a alguien un poco. ¿Ya? Ya. ¿Está bien? Igual, si usted quiere conocer algo más, puede conversar con acá en Mishka y Luma abajo vive Grey, la esposa de Grey. ¿De Grey? ¿Le conoce a Grey? Ajá. A la esposa de él. ¿Lisa? Lisa. Sí. Liz. Ella también nos conoce bien y ella puede darle información y ella sabe. Excelente. Muchas cosas. ¡Ah, sí! Ok, muy bien. Gracias, Beatriz. gracias por todo. Última cosa, Beatriz, me estaba diciendo ¿qué? Ah, sí, que Michael desea ayudarle en algo que usted tenga que hacer en su casa. ¿Y cuándo puede ayudar? Los días sábados. Ok. A mí me interesa mucho porque con los cachorros puede ser que necesito ayuda. Excelente. Gracias. 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 Gracias.